Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más le canto porque ya sabe de mi largo caminar le canto porque ya sabe de mi largo caminar Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí Perdido en las cerrazones ¿Quién sabe, vidita, por dónde andaré? Mas cuando salga la luz cantaré, cantaré A mí tucumán querido cantaré, cantaré Con esperanza o con pena en los campos de Acheral Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral En algo nos parecemos luna de la soledad Yo voy andando Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbra Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbra Perdido en las cerrazones ¿Quién sabe, vidita, por dónde andaré? Cantaré Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mí tucumán querido Cantaré, cantaré A mí tucumán querido A mí tucumán querido Cantaré, cantaré